Que Dios les bendiga, ya vienen los muchachos, estamos cuadrando aquí el video para que salgamos todos en televisión. Si usted tiene una cámara fotográfica, me toma una foto. A mí me gusta salir en fotografía, yo tengo la cara fea pero los ojos bonitos. Dios les bendiga y que cumpla muchísimos años. Cualquier persona tiene, Dios les guarde. Y estamos aquí como gallina chiquita cuando el gallo la procura. Amén. Aquí estamos hermano, bien bonito se ve esa multitud hacia allá. Ya vienen los muchachos, vamos a cantarles esas canciones que a papá le gustaban. Las canciones que a papá le gustaban y vamos a predicarles la palabra, mañana estaremos predicando también. Y usted que ha venido que no es de la iglesia todavía, no ha dado ese paso de fe, yo le felicito que haya venido. No hay cosa más bonita que reconocer el que hizo lo que se ve, de lo que no se veía. Ese ser que nos llamó de la nada a la existencia. Eso sí vale la pena, familia. Felicitaciones, como quisiera un abrazo a ustedes, una noche cualquiera, yo también accedí a ese llamado. Hacen unos cincuenta y más años, cincuenta y dos años. Bueno sí, bueno sí. Estaba yo muy joven, todavía hablaba en alma y salía la ciguanaba. Salía el sombrerudo todavía a la carreta. Y familia, la bendición más grande que yo he tenido en mi vida es conocer a Jesús como mi salvador personal. He cantado, he llorado, he reído y Él siempre está a mi lado. Eso es lo bonito, primo. No es que no hayan dolores, si hay dolores nos duelen las muelas, nos da diarrea, chucuncuña. Pero con Dios, todo es posible. Me van a sorrear, ah, ahí está el cable correcto, ya sé la distancia que debo caminar. Muy bueno, muy bueno, caramba. Eso, familia. Si tiene un poquito de agua que a mí se me seca la boca cuando me asusto. Y uno aquí pues se asusta, tanto ojo mirando para acá y uno solito parado aquí. ¡Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! Contigo por el prójimo y conmigo Perdóname mi Dios por tu hijo amado Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el hecho del reposo Enseñame a morir para que pueda Y el día del juicio despertar glorioso Y pueda reposar en ti mi vida Mis párpados los cierren dulce sueño Un sueño en que vigor puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Enseñame a vivir que no me espante La tumba más que el hecho del reposo Enseñame a morir para que pueda El día del juicio despertar glorioso Y pueda reposar en ti mi vida Mis párpados los cierren dulce sueño Un sueño en que vigor puedas prestarme Para servirte al despertar mi dueño Amén Amén El glorioso regreso Sigámonos gozando hermano en la presencia del Señor Sí señor A eso vinimos Hoy es un día glorioso Hoy es un día de fiesta El rato de la iglesia Se va a verificar Ya se va de esta tierra El pueblo redimido Jesús ha prometido Que lo vengan llevar Todo es como este mundo Se une en la miseria Todo es como las guerras Las otan sin piedad Todo es como se impone El hambre, la violencia Se extingue la vergüenza No existe la moral Todo es que el pueblo santo Se siente como vio Y muchos han caído Ante el rey de la bar Estas son las señales Del glorioso regreso Del rey del universo El príncipe de paz El glorioso regreso Del Señor Jesucristo Para quien no esté listo Será la lamentación Que al irse la iglesia Comenzará el conflicto Y se dará principio A la grande curación No ves como este mundo Se une en la miseria No ves como las guerras Las otan sin piedad No ves como se impone El hambre, la violencia Se extingue la vergüenza No existe la moral No ves que el pueblo santo Se siente como vio Y muchos han caído Ante el rey de la bar Estas son las señales Del glorioso regreso Del rey del universo El príncipe de paz El príncipe de paz Los ojos de Jehová Yeros de paz Yeros de compasión Yeros de compasión En este cielo azul Contemplan la maldad Contemplan la maldad En días de Noé Cuando el hombre sin Dios No quiso obedecer La voz de santidad Y por su rebelión Y por su rebelión Mi duro corazón Les alcanzó su mal Y del cielo bajó Con todo su furor El juicio destructor Del virulubio fatal Del virulubio fatal Y del cielo bajó Con todo su furor El juicio destructor Del virulubio fatal Los ojos de Jehová Abiertos siempre están Y desde más allá Pueden mirar el bien Allá cuando Israel Que cautivo cayó Jehová siempre miró A su siervo Daniel Ese Dios del ayer Hoy contemplando está Si tú no haces el bien Y recompensará Con la vida eternal Al que ahorres el mal Y quiere serle fiel Y recompensará Con la vida eternal Al que ahorres el mal Y quiere serle fiel Y quiere serle fiel Me han pedido un poema Que se llama Muchachas de mi llanura Y con mucho gusto Se los voy a decir Comienza así Cuando quiera maestro Así se hace cuando la comien Poquita Muy bueno Gerson Díaz Carlos Cruz Requinto Chiriquinga Dice así Muchachas de mi llanura Acepten esta enseñanza Pónganle mucha atención A este conjunto de cantas Que esto es un simple consejo No crean que es una ordenanza Claro que si seguían de él Después me darán las gracias Porque decir la verdad Eso es lo que a mí me encanta Gocen de su juventud Sírvanle a su madre santa Porque estos viejos queridos Hay que pagarles la crianza El que no estima a su padre Tampoco estima a su patria Fíjense Que con casarte Es muy poco lo que sacan Si dan con un hombre bueno Eso lo hacen de la raspa De lo contrario Las llevan para escoba De la casa Así principio el noviazgo Familia El hombre vuelve una pascua Al principio es una dicha Todo risa Fuego y chanza El matrimonio es bonito Pero hay que tener constancia Porque al transcurso del tiempo Uno o el otro se cansa Esto sucede en reuniones En parrandas y tomatas Por eso es que en esos bailes Tantas jóvenes fracasan Porque un hombre bestializa Después de que se emborracha El borracho es como un loro Quería comprender alcanza Poco le importan los tiros Relámpagos Ni borrasca Para él el mundo es chiquito Si venden cerveza gasta Es el pensar de un borracho Cuando mira a una muchacha Si van bailando un joropo Rumba Pasillo Guaracha En la revuelta del son Con un beso la amenaza La muchacha es pretendida Si sus palabras son gratas Y dice a su pretendiente Pasito y con buena pausa Si quiere que conversemos Ahorita vuelva y me saca Si el hombre es irresponsable Y vive a larga distancia Si la mujer no lo quiere Él sigue con su adulanza Le pinta pájaros de oro Y pajaritos de plata Le dice que él es muy rico Que tiene abundantes vacas Que casi toda su hacienda Es seleccionada en raza En fin Producen más pajas Que las sabanas de Arauca Este es un simple consejo Oiganme amadas muchachas Porque a mí me parte el alma Que caigan en la desgracia Después de entregarse al mundo Ya no se borra esa mancha Remedio para ese mal No venden en la farmacia Y una mujer fracasada Es como moneda falsa Todos quieren conocerla Pero todos la rechazan Es una simple canoa Donde cualquiera se embarca Al terminar mi relato Lo dejo en papel de carta Que yo me ausento de ustedes Y el tiempo sigue su marcha El sol se va ocultando Tras los pinales Viene la negra noche Con su pavor Por valles y joyados Por los zarzales En busca de su oveja En busca de su oveja El buen pastor Eres tú Eres tú Eres tú La oveja La oveja perdida Que busca el pastor Que eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eso oveja Que fuiste encontrada Con sangre y amor Ven a mí Mi perdida oveja Desde aquí escuché tu queja, y he venido a buscarte conmigo, llevarte al redín. Música Va despertando el alba y en sus raudales, brota un canto de vida, luz y color. Por sendas espinosas, por los señales, buscando aún su oveja, va el buen pastor. Música Eres tú, eres tú, eres tú la oveja, la oveja perdida que busca el pastor. Eres tú, eres tú, eres tú esa oveja, que fuiste encontrada con sangre y amor. Ven a mí, mi perdida oveja, desde aquí escuché tu queja. Música Y he venido a buscarte y conmigo llevarte al redín. Música Música Muy bueno, y nos cantamos un hilo más y el que dice Cristo por su iglesia viene ya. Música 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 Cristo dice tus pecados quitaré Ven a mí, ven a mí Reconoce que mi vida di por ti Di por ti, di por ti Tú serás perdonado si aborreces el pecado Y acubres a la fuente carmesí Verás tu alma enranquecida Y en el libro de la vida Por la eternidad tendrás tu nombre a ti Dios le bendiga a mis hermanos Media hora me dieron y media hora acá estamos Cuando quiera maestro Gloria al Señor Dios bendiga a los hermanos voceros de Cristo Un privilegio tenerlos acá Y poder escuchar la música Alabado es el nombre del Señor Así seguimos exaltando el nombre del Señor Y al tiempo es con el hermano Carlitos Rivera Alabado es el nombre del Señor Él le dirá de donde viene y para donde va Alabado es el Señor Santo Jesús Bendito Dios Aleluya El tiempo es suyo Gracias, gracias, gracias al Dios del Cielo Si tú supieras lo bonito que vivir La vida leería acompañado de Jesús Comprenderías que no puedes ser feliz Que te hace falta de su gracia y de su luz Porque no intentas tener la oportunidad Que sea el dueño de todo tu corazón Porque no vienes y le cuentas la verdad Y arrepentido te conviertes a mi Dios ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad? Que haya llanto ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya está pagado? Que no se escape de tus manos en la esperanza